¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone Sports! Yo soy Chad y otra vez tenemos una emocionante jornada deportiva aquí en Fall Guys, muchachos. Tenemos un nuevo reto el día de hoy, ser el constructor, ser el 10 de este lugar, muchachos. Hay un evento de fútbol el cual probaremos en un par de ocasiones nada más. Y en otros tendremos, pues ya saben, la típica ondita de las semifinales y finales. A ver si podemos ganar, repetir esa magia que tuvimos hace unos cuantos capítulos, muchachos. Así que... Ah, no, por cierto, por cierto, está a punto de estrenarse la temporada 4. Faltan unos escasos 3, no, sí, como 2 días nada más. Este, si no me equivoco, es el domingo, muchachos. Y va a estrenarse la cuarta temporada con un estilo y una onda futurista. Así que lo vamos a tener aquí en el canal la próxima semana, muchachos. Por lo pronto, ahora sí, comenzamos con todo. ¡Vamos a darle! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a iniciar, demorias! Y arrancamos esta primera jornada, digo, esta primer round, digo, primer round con diversión en bloque, muchachos. Hay cosas, hay cosas que se nos dan, hay cosas que no. Esta puede ser una de las que puede que no se nos dé bien, muchachos. La hemos conseguido en los últimos, la hemos hecho bien. Hay que confiar, somos muchos constructores aquí, muchachos. Somos muchos porque es el disfrazito de moda, muchachos, es lo bueno. Siempre hay que andar en vanguardia, muchachos, pero distinguirse de la perrada. ¿Ya ven? No trae una pielecilla acá, verdecilla bien locochona, muchachos. Para que te veas diferente, distinto. Entonces, venga, ¿qué pasó? Mi buen amigo constructor, demonios. Vamos a trabajar juntos, trabajemos juntos. Eso nunca ha funcionado, por cierto. Siempre que tengo un skin o un disfraz de alguien, siempre se ponen bien locochones contra uno. Como que quieren, o como cuando teníamos el de Doomslayer, que nuestra misión era desmadrar a todo el mundo que tuviera, que fuera otro Doomslayer. Tal vez, así, así, muchachos. Yo creo que... ¡Ey, ey, ey! ¡No se empujen! ¡No se empujen! ¿Eh? Tranquilos, muchachos, ¿eh? Porque aquí todos pasamos, todos pasamos, no se preocupen. Pero calmen su desmadre, también no se empiecen a pegar, no se empiecen a pellizcar y toda esa onda. Acuérdense, no corro, no grito, no empujo. ¿Entendido? No corro, no grito. ¡Ey, ey, 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 puerco! Vale, quédense ahí. ¡Ay! ¡Ay, ey, ey, ey! Por andar de pinche asqueroso. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! Párate, párate, mijo, párate, párate. ¡Uva, chincuapa! ¡Uva, chincuapa! ¡Una mando con todo! Demonios dando pinches, piruetas por todos lados, carambolas. Demonios, muchachos. Yo pensé que ya no la contaba ahí, ¿eh? Vámonos, vámonos. Aquí tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto. ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! 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 ¡Estoy al revés! ¡Estoy de cabeza! Ahí está, ahí, 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 ya. Tranquilos, tranquilos. Ya lo hicimos bien, ya lo hicimos bien. Ya se acabó esto, ya se acabó esto. ¡Vámonos! ¡Aviéntense todos los retos! ¡Ah! ¡Sí se aventó uno de ellos! Ahí está, muchachos. No vi cuántos se eliminaron. ¿O nos quedamos todos, acaso? No vi, no vi que se hubiera eliminado, muchachos. A ver. Ah, no, sí, como no. Sí hubo bastantes. Pero es que estaba muy enfocado en mi juego, muchachos. Es que vamos a lo que sigue. ¡Vámonos! El peor juego de la historia, muchachos. Ah, pero ya hay una, hay una alternativa ahí, hay una versión diferente. Mira nada más, me hubieran dicho antes. Es que este juego no se me da, muchachos. No se me da para nadie menos. Y me ponen colita al principio. No sean cabrones, no sean cabrones. Voy a estar aquí dando vueltas, a ver quién chingados. ¡No se me acerquen, no se me acerquen! ¡Ah! ¡Ah, su pincho! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¿Andamos hackeando ya tan temprano o qué, muchachos? Ya me asaltaron, ¿ya ven? Les dije, les dije. Aquí acuérdense que no hay problema. Mira, el de abajo dice... ¡Nadie me ve aquí, muchachos! ¡Nadie me está viendo! Ahorita, ahorita lo voy a atorar. Espera, te deja que se confíe un poquito. Yo como que aquí no sé qué pasa, ¿no? Yo como que no sé qué pasa. Ahorita veo que el profesor ahí está, ¿no? A ver, nada más 30 segunditos, muchachos. Vamos a ver. Voy a estar como que estoy cazando a este de acá. ¡No! ¡Ya lo vio! ¡Arruinaste mi plan! Y es el mismo que fuiste a chingar la madre. ¡Ah! ¡Rayos! Hola. ¿Dónde estás? Ven aquí, platanito. Ven aquí, platanito. Oye, hace rato esa bananita, muchachos. Anduvo de trampas, ¿eh? Anduvo de trampas. Tengo que denunciarla, la verdad. Pero hace rato yo lo vi ahí. ¡Oh, hijo de tu conchumadre! ¡Aléjense, aléjense! ¡Woo! ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, caí con un amigo con colita. No hay problema. Entre compis, no hay problema. Compis de colita. ¡Oh, hijo de tu conchumadre! ¿Cuánto falta? 17 segundos, 17 segundos. Aléjense todos. No me toquen. No me toquen. Aquí no hay colitas que perseguir. Aquí no hay colibrips. Aquí no hay nada. Venga, venga. Hermano de colita, hermano de colita. Venga. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene un cabrón, ahí viene un cabrón. ¡Ah, se acabó! ¡Se acabó, muchachos! Es que no me... Yo me hubiera quedado con ese güey y hubiéramos estado bien, creo. ¡Ah, su madre! Bueno, pasamos a lo que viene siendo la final. ¡Vámonos, final! Ya tuvimos tiempo para ganar, más bien para entrenar en hexagonía. Ya ven que lo tuvimos en el juego pasado y era hexagonía tras hexagonía. Ya tuvimos tiempo, ya tenemos experiencia. ¿Podemos sacarla ahora sí en un juego normal? Puede ser, muchachos, puede ser. El chiste es que nuestra paciencia sea clave, muchachos. Aquí esta onda tiene que ser clave. Ya llegó Don Jocosón, que empieza a quitar las cosas. Mirá, vámonos para acá. Vamos de este lado. Pero vámonos en contrario a los jocosones, muchachos. Los jocosones no son buenos. No nos van a jugar derecho nunca en la vida. Mira, ahí estaba ese güey. ¡Ah, mira! Respetó que yo estaba ahí. Mira nada más. Eso no me lo esperaba de un jocosón. Mira, ¡ay, Don Pollo Jocosón, chingada! No te había visto en todo el maldito juego. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, eh, Pollo? Mira, velo, velo, velo. Parece, de verdad parece gallina, muchachos. Es sin cabeza. Iba corriendo como pinche loco, mira. Y luego se une a Sonic. Sonic que no deja, lo único que sabe hacer bien es correr. Así es que... ¡Ay, ay! Creo que ya la acabo de decir, muchachos. Era por acá. Ahí está, ahí está. Eso. No, no sé, también me voy a topar con el pollo, chingada. Otra vez. Otra vez, Pollo. Chinga. Ahí, quédate con tus cuadros. ¡Ah, banana asquerosa! Banana asquerosa. Mis enemigos de esta, de esta, muchachos, es banana asquerosa. Pollo loco, muchachos. Esos, pónganles el ojo porque se van a poner bien dementes. Ahora que ya... Yo creo que ya abajo ya están haciendo el hueco. Sí, como no. Ya hicieron un tremendo agujero enorme. ¡Qué rayos! Creo que ya ni hay planta baja. ¡Qué rayos con esos güeyes! ¡Oh, mi Dios! Qué chica... Espérame, déjame ir a quitarle un poquito de esta madre a la banana. Porque sí va a estar muy pinche loca, mira. Eso. Ya le quitamos ese espacio. Para que no venga a joder. No venga a poner aquí. Mira, ya no hay nada de ese lado, muchachos. Ya no hay ni madres. Tengo mucho pinche miedo porque... Ya se empezaron a caer uno. Ya hay un caído. Ya hay un caído, muchachos. F para ese carnal. F para ese carnal. ¡Adiós, muchachos! ¿Qué decían ya? ¿Se mató este cabrón? Todavía no. Todavía no. No ha pasado ese día. Eso. Vamos a quitarles el puente. El puente. El puente. El puente. Eso. ¡Eso! ¡Eso, demonios! Jocoseando. ¡Oh! Ese güey me va a quitar el suelo. ¡Ese güey me va a quitar el suelo! Interrumpimos esta transmisión solamente para informarles que la siguiente escena contiene material auditivo altamente nocivo para la salud. Se les recomienda ajustar el volumen de su aparato transmisor. Ya. Ya está. ¿Cómo hasta qué? ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡Oh, demonios! Pensé... Ahí quedábamos. ¡Ese güey sigue dando la vuelta al hijo de su madre! ¡Oh, no ma! Estuvo intenso, ¿eh? ¡Bananita! ¡Ese güey es tramposo! Se los dije hace rato. No sé cómo, chingados. Pero ese güey se adelantó bien asqueroso en los primeros juegos. Ne, yo lo voy a denunciar. Yo lo voy a denunciar, bananita, demonios. ¡Maldita sea! Iba bien. Se puso intenso, muchachos. Comenzamos con todo. Comenzamos con un buen ritmo, demonios. Pero vámonos al segundo round de una vez. ¡Uuuh! ¡Uuh! Otra vez, muchachos. Diversión en bloque para inaugurar este segundo round, muchachos. Yo creo que hace rato me dijeron, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, muy chido! ¡Ah, sí, como que la andas armando bien! Pues vamos a ver. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Con otra oportunidad. Mira, ahí está la Valkiria. ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otra bananita, muchachos. Como se dieron cuenta en el round pasado, fue nuestro Nemesis. Incluso levanté una denuncia, por si acaso. ¿Qué tal si era así, este... Algo ilegal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero nosotros ahí dejamos ese asterisco en su victoria. Pero por lo pronto, tenemos que armarla muy bien, muchachos. Tenemos que llegar a otra final y esta vez ganarla como Bob, el constructor, demonios. Hay muchos, hay muchos. En este hay menos, muchachos. Pero en las rondas anteriores se nos fueron varios, se nos fueron bastantes. Yo creo que como unos... ¿Qué quieres? Habíamos como siete de estos, imagínense, más o menos. Yo sé... Yo sé que no está chido andar ahí repitiendo... Que seas original, vaya, con tu skin o con tu trajecito. Pero bueno, es el de moda, muchachos. Tenemos que andar a la vanguardia, como les decía antes. Con nuestro casquito rosa. Ojalá después sacaran como una versión alternativa, ¿no? Algo así, una variante, vaya, ¿no? Para que podamos lucir así un casquito verde, un casquito naranja, no sé. Ya tenemos el chalequito verde, muchachos. Ya con eso siento que estamos de gane. Pero nos hace falta un poquito más. ¡Ay, no, no, no! ¡Pete, pete! Por poquito esos carnales me andaban desgraciando la existencia. Pero ahí estamos, ahí estamos. Compañero, constructor, ¿qué pasó? ¿Vamos bien todo? Perfecto. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo van los planos? ¡Opa! Eso. Aquí tengo que saltar con Tokio, Japón, muchachos. Porque si no, esos carnales están pesados. Están locochones. Ahí, ahí, ahí. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Aquí es donde me pongo nervioso. Nervioso, nervioso. ¡Opa! 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 ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Listo, compañero! ¡Compañero, constructor! ¡Compañero, constructor! ¿Dónde estás? Se fue. Murió, muchachos. Murió, se fue. Me quedé solo en la obra. Pero terminamos esta ronda, muchachos. Este jueguito. Mira, ahí está el constructorcillo. Adiós. Adiós, muchachos. Se fue. Se fue para nunca más volver. Pero nosotros avanzamos. Y creían que ya no había nieve, muchachos. Pues aquí hay demasiada. Aquí hay para aventar al cielo, muchachos. Con unas megabolotes enormes. Que si te tocan, te mandan al infierno, muchachos. Aquí lo que tenemos que es torear a las bolas. Yo le llamaría. Ahí se llama que no te derriben. Yo le llamaría torear a las bolas. Supongo que es más ad hoc, muchachos. ¡Miren, miren! ¡Wow! Salen disparados. Disparadation. Aquí hay que tener mucho... ¡Oh! ¡Ay, güey! Mucha atención, muchachos. ¿A dónde van the balls? ¡Quítate, Cuphead! ¡Quítate, Cuphead! ¡Cuphead! ¡Cuphead! ¡Por poquito me matas, hijo de tu Cuphead! Ahí está, ahí está. Aguado, aguado. ¡Ay! Ya se fue uno. Ya se fue uno. Aguado, aguado. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Uy! ¡Por poquito! Por acá ya no pasan. Por acá ya no pasan. Porque son pelotitas. Son pelotitas que rebotan. Por donde van. Y ya no regresan. ¡Demonios! Ya se abrió un chingo esta madre. Pero solamente quedan 19 secundarios, muchachos. 19 secundarios. Todos estamos corriendo. ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! Ese güey, qué suerte tuvo que solamente lo aplastó. Oye, lobito. ¿Estás muy seguro? ¡Ay, güey! Me engarroteé. Me engarroteé. ¡Ay! Por poquito, por poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Constructores. Constructor, constructor. Tranquilo. Tranquilo. Solo se fueron un par, creo. No vi. La verdad estaba muy entretenido tratando de sobrevivir, muchachos. Como para ver quién se había muerto y quién se había ido al demonio. Pero avanzamos, muchachos, a lo que es la final. ¡Vámonos! Final rodado y hundido. Esta es de las finales que todavía no comprendo, muchachos. Que en cuanto empiece a acelerar esa madre me vuelvo loco y es como de... ¡Por acá, por allá! Y no entiendo qué rayos está pasando, muchachos. Así que deseenme suerte. Que seguramente la necesitaré. Amigo lobito. Amigo lobito. Somos tú y yo, muchachos. Somos tú y yo. ¡Ay, ya te abandoné! ¡Ja, ja! ¿Cophead? No, no, no. Amigo lobito. ¿Dónde estás, amigo lobito? Ah, ya te vi, ya te vi. Ahí está. ¡Vámonos! Aquí todo bien, todo tranquilo. Todos estamos viviendo la vida, ¿no, muchachos? Estamos tranquilos. ¡Aquí está amigo lobito! Amigo lobito, yo sé que tú tienes como que esa sabiduría, muchachos. Mira nada más, te hice una plancha voladora. Una vez aguado, aguado. ¡Cophead! ¡Cophead! Tú también que seas de mi equipo, muchachos. Aquí no hay traiciones. Aquí no hay malahondismo. Malahondismo no hay. Así que vamos a vivir y a convivir, muchachos. ¿Ya se fue uno? ¿Ya se fueron dos? ¡Ah, la madre! ¿Para dónde o por qué? Vi un poquito de jocosidad. No me crean mucho. Sentí así como que mi instinto, mi sentido arácnido como que sintió un acto de jocosidad, muchachos. Pero no me crean mucho. Siento que a lo mejor estoy exagerando un poquito, ¿no? Siento... ¡Ay, qué pendejo! Se los dije, que se los dije, que de repente ya no entiendo qué rayos. De repente siento que tengo que volar, tengo que saltar, tengo que morir. No sé, no sé, pero tengo que hacerlo. Cuphead, Cuphead, tú y yo somos amigos, muchachos. Tú y yo somos friends. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ya se están subiendo el slime! Ya se fueron tres, muchachos. Nada más quedamos nosotros, nada más quedamos nosotros. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es mucho para mí. Es mucho para mí, muchachos. Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Veo cómo el slime empieza a moverse. Veo cómo el slime empieza a crecer. Estoy moviéndome como pueda. ¡Ay, estoy dando vueltas! Estoy dando vueltas de pánico. ¡Oh, diablos! Diablos, esos güey porque están bien tranquilos y yo aquí sufriendo. ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios de mi vida! Estoy sufriendo, muchachos. Y hasta me mareé bien cabrón. ¡Oh, oh, lobito, hijo de tu... ¡Diciste que perdiera! ¡Te moriste por... ¿Por qué me vas a agarrar, güey? Viejos. Maldito lobo. Bueno, ni modo. Es que, ¿para qué me agarró? Íbamos bien. Íbamos a madrearnos hasta el final. Hasta las últimas consecuencias. Y llegó ese güey, güey. Bueno, vamos al siguiente round. Antes de que golpee a alguien, muchachos. Tercer round y el mismo. Diversión en bloque. Yo creo que es lo que... Es el destino, muchachos. Ya jugamos todos los rounds. Los hemos comenzado con diversión en bloque. Y ya perdimos una final en... Ah, no, no es cierto. Esa era diferente. ¡Esa era diferente! Me estoy... Me estoy aquí complicando las cosas, muchachos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si así lo que... Mira, Godzilla con pañal. Se ve genial. Es Gochilita Junior, muchachos. ¡Qué bonito! Ven aquí, Gochilita Junior. Tengo que abrazarte. ¡Gochilita Junior! ¿Cómo estás, muchachos? ¡Qué bonito, qué bonito! Se rifó, se rifó, muchachos. Eso voy. Aquí estamos muy agarrones, ¿eh? Aquí estamos muy... Ven pa' acá. Que ahí te voy, ¿eh? Tenemos dos constructores más, muchachos. Podemos hacer un team. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Somos enemigos naturales los que somos iguales, muchachos. Pero mientras... Déjame abrazar a Godzilla. ¿Dónde estás, Godzilla? ¡Gochila, ya te fui! Ah, ya te vi, ya te vi. ¡Gochila! ¡Gotsi! Ven aquí, muchachos. Ven aquí. Es que es tan bonito, muchachos. Es tan bonito. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay varios animalitos. ¡Qué buena onda! ¡Ah! Yo preferí ser un constructor, muchachos. Porque, pues... Ya ven. ¡Ah! ¡Ese güey se mató! ¡Ja, ja! ¡Ese güey saltó de más! ¡Oh, por Dios! Eso alguna... No me burlo tanto porque eso alguna vez me pasó. Por querer estar así en el mero, este... En el mero borde para que no me empujaran hacia atrás. Pues que me empujan hacia adelante y valimos madre. Sí estuvo feo, ¿eh? Sí estuvo horrible. Vámonos, vámonos. ¡Aguas, aguas, 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 aguas! Vamos a ver. ¡Uy, güey! Por ahí jalé a alguien. A ver si no se dio cuenta. A ver si no se dio cuenta que fui yo, muchachos. No sé quién. ¿A quién jalé? Creo que un lobito o algo así. ¡Papitas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui, papitas! ¡Yo no fui! ¡Fue el otro constructor! ¡No te preocupes! ¡Ah, ya se cayó uno chíngale! Ya voy a tener menos a quién echarle la culpa. Aguado, aguado. Mira, tenemos ahí varios... Les digo, está lleno de animalitos. ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a pasar esto. Solo quedan ocho segundos, muchachos. Una de esas sí se puede. ¡Uy, güey! ¡Me estoy empezando a caer! ¡Me estoy empezando a caer! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se fueron un chingo! ¡Se cayeron un buen en esa onda! ¡Demonios! Yo me salvé, pero por un pelo de rana calva, muchachos. Pero se cayeron bastantes. A veces se notan cuántos se cayeron. De 30. Quedamos con... ¡Verte! ¿Vamos directo a la final de esta onda? ¡Se cayeron bastantes! ¡Qué rayos! Pues venga, lo que tenga que ser aquí en el helicóptero, muchachos. Festival de los Altos, como oficialmente se le conoce. Pero ustedes saben aquí entre nos, muchachos, que este es el helicóptero maldito. ¡El reloj! ¡No marques las horas, demonios! Tenemos todo, todo que ganar, muchachos. Hay que movernos y hay que buscar dónde va a estar el pan. ¿Dónde va a estar el pan, muchachos? Ya saben que hay que... Mira, ya se empezó a caer esa. Puede ser que estemos del lado de los ganadores. Puede ser, puede ser. Vamos a ver. Hay que estar atentos a cuál demonio se va a caer. ¿A cuál se va a caer? ¿Cuál se va a caer? Bien, todos, bien. Seguimos bien. Seguimos bien. Hasta ahorita el juego nos está dando chance. Nos está dando una vueltecita para que digan... Bueno, no hay problema. Venga, venga. Ya vi por dónde es. Ya vi por dónde es, muchachos. Se va a cerrar el juego. Se va a cerrar el juego. Al parecer no vamos a quedar separados, muchachos. Como en varias ocasiones ha pasado. Al parecer todo se va a poner en el mismo lugar. No, ya nos separamos. Ya nos separamos. Vertebra, 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 vertebra. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya nos separamos. Ojalá que la onda sea de este lado. ¡Oh, oh, oh! Se cayó. Se cayó. Se fue el muchacho. Los dos que estaban ahí al parecer se fueron al demonio, ¿no? ¡Vámonos! Aquí empieza la verdadera final, muchachos. Aquí empieza el golpe. ¡Ay, güey! Hijo de su madre. Aquí empieza la joc... ¡Ay, güey! Constructor, chingado. Controla tu pinche cuerpo en el aire. ¡Caramba! Llega como tres veces que me pegas. ¿O más? Hay que alejarnos porque aquí se puede... Se puede oler la jocosidad, muchachos. No sé si viene de mi parte. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, maldita sea! Se los dije. Se los dije. No hubo jocosidad. No hubo estupidez de mi parte. Pero, rayos, rayos. Así es esto. Un día sales bien fino y al otro día la calabaceas a la primera que tienes oportunidad. Vamos al último round, muchachos. Esperemos que esta vez no demos tanta... Tanta pena. ¡Vámonos! Vamos a darle este último... Último round, muchachos. A ver si tenemos más suerte. Ya ven que las últimas nos han hecho enfadar, muchachos, de tan cerca que hemos estado. O por errores propios, ¿no? Así que yo creo que lo que vamos a hacer en este momento es concentrarnos con todos, muchachos. En el inicio del video les dije que íbamos a jugar una modalidad de fútbol, muchachos. Pero la verdad, eso va a ser imposible. ¿Por qué? Bueno, al menos en este momento. Hay muy pocos jugadores. ¿Quién sabe por qué rayos, muchachos? Hay muy pocos jugadores y tarda un buen en entrar esa onda, al menos en este momento en el que estoy grabando esto, muchachos. ¿Tarda un buen en empezar esa onda? Y pues no. Parece que sí, muchachos. Parece que sí va a entrar el juego y de repente... ¡Pum! O se tarda demasiado o me bota la conexión. O en el único... Bueno, en algún par de ocasiones que entramos, solamente se quedaron parados casi el resto de mi equipo y perdimos de una forma impresionante 12 a 0. Y dije, no, 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 no voy a permitir que me escuchen llorar así en mi propio canal, ¿verdad? Así es que dije, Nel, vamos a continuar con esta onda. En una de esas tenemos suerte. En una de esas tenemos un poquito más de fortuna a la hora de intentar cosas. Porque ya ven que se nos está negando, muchachos. Hemos estado de repente bien. De repente nos dicen que qué, 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 qué. Aguántate ahí. Te ponemos una final bien asquerosa y un lobito tramposo. No hay problema. Y así, ¿no? ¡Ay, güey! Nos falta un eliminado. Estuve tan... este... Profundizando mucho en el tema que nada más no me di cuenta que ya se habían ido casi todos. Falta uno. Falta uno. No me vayan a tirar, cabrones. No quiero ser ese doce. Vámonos. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Clasificado. ¡Ay, hijos de su madre! Este... Pues me lo pasé platicando. Ni siquiera vi qué trazo. Así que vamos al siguiente evento. Continuamos con esta semifinal de pelotera de nieve. Ya saben cómo está el asunto, muchachos. Empujar la pelotiux por toda esta arena que se haga una bola más grande. Aquí tenemos un peligro, muchachos. ¿Cuál es este? Que hay mucho jocosón, muchachos. Hay demasiado. Muchísimo jocosón. ¡Vérense! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vámonos! Eso. Eso. Yo voy viendo. Yo voy viendo. Yo voy aquí cuidando que el camino... Que lleguemos con bien vaya. No hay nadie jocoseando. No hay nadie. Perfecto. Pueden tirarla. Pueden tirarla, muchachos. Eso. Eso. Vámonos para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. ¿Dónde están estos? Para acá, chavo. Chavo. Chavo, deja de saltar. Vamos perdiendo, chingao. Eso. Vámonos ya. No vamos tan mal. No vamos tan mal. Aquí póngala, póngala. Bueno, vamos a este lado de una vez. Chingues, vamos. Y no perdemos. Muchachos, échale. Ahí viene el azul. Ahí viene el jocosear. Espérame, espérame. Yo me encargo de ese güey. Yo me encargo de este güey. Ven aquí, papi. Ven aquí. Tú no perteneces aquí, muchachos. Así que más vale que te vayas al demonio. ¿Sabes? Te vayas al demonio, muchachos. Vámonos, vámonos. Ahorita yo lo... Yo me encargo, yo me encargo. ¡Háganla, maldita pelota! ¡Yo me encargo! ¡Ah, rayos! Todos están tratando de... Mira, vamos perdiendo por su culpa. Vamos perdiendo porque todos fueron detrás de ese güey. Y entonces, aquí valimos madre todos. Mira, nada más. Mira, nada más. Empújala, empújala, chavo. Empújala para allá. Eso. Eso. Esta pinche paloma... No, no, no va a ser. No va a ser. No va a ser lo que se le pinches de la gana, cabrón. Vamos perdiendo por su culpa. Y es que los azules andan joya, ¿eh? Los azules andan dando vueltas por todos lados. No me digan que aquí vamos a perder, caramba. No me digas. Andamos haciendo un buen trabajo y de repente salen con que... ¡Ay, no! Mira, los azules van... ¡Van de este lado, güey! ¡Chingao! Estamos de este lado. Eso. Eso. Otra vez tú, pinche paloma pestosa. ¡Caramba! ¡Caramba! Tu equipo va perdiendo también, güey. Por tu pinche culpa. ¡Chingao! Ven aquí. Ven aquí. ¡Pégale, pégale! De amor, es viento. Vientos, vientos, los... Vientos, vientos, vientos. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo llevamos, lo llevamos, lo llevamos. ¡Chingale! ¡Ya está! ¡No, no! ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡No, maldita paloma pestosa! Ahí está. Vamos a lograrlo. ¡No! ¡Qué jornada tan triste, muchachos! ¡Qué jornada deportiva tan triste! ¡Qué horrible! ¡Qué juegos tan apestosos! Tardé mil años en entrar a estos juegos, muchachos. Se estaba tardando mil en hacer el matchmaking, muchachos. Estuvo horrible. Estuvo horrible, muchachos. Espero que eso no decaiga y que no nos arruine el fin de semana, muchachos. Así es que, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, yo regresaré mañana. Bueno, no mañana, no, 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 pete, pete. Ya ven, estoy tan pinche desmadroso con esta onda que ya me estoy cuatrapeando aquí. Yo regresaré el lunes, muchachos, con una nueva serie que vamos a estrenar, muchachos. Así que estén pendientes, porque en el canal también se vienen buenas sorpresas, muchachos. Así es que yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias por ver y apoyar este canalito. Y los veremos. Que tengan bonito fin de semana. ¡Bye! ¡Bye!